Si te mantienes así la cosa, las seteadas amanecerían a uno del primero, restando dos partidos contra los gigantes. Conectó fuerte por el Elfilt, Melky Cabrera, la pelota va viajando. Fuera del parque, cuadrangular de dos carreras aquí para Melky Cabrera. Seis por cuatro, rojo de pelota, todavía ganan las estrellas. Van reservas el banco de todos los dominicanos ante acumulos puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y de ritmo de reservas. Súmala una carrera a tu estilo, llegando al cojón con gelatina seco gel, una para cada ocasión. Lo vuelve a hacer Melky Cabrera. Colocaron un zurdo para enfrentar al ambidestro que bateó a la derecha. Lo hizo Luis González en Santiago y la sacó por el espil a la derecha a Melky Cabrera. Ahora, como decía hace un... en el turno de Soilo Almonte, la misión de Fernando Abad en esta entrada, además de Juan Lagares, que es derecho... Gracias.